No es como se dice en el arco periodístico que es el candidato del Facebook, que estás ahí en el Facebook, no. Estás saliendo al campo a trabajar. No, sin duda, el Facebook me gusta, las redes sociales son importantes, pero esta elección se viene en la calle, ¿no? Por eso que estoy acá en la calle con ustedes. Sí, es una gran demostración de que estás en la calle, estás con nosotros y muchas gracias por esa diferencia, por esta voz, algo que quieras compartir con nuestro público, con nuestros lectores, con ustedes bien. Sí, bueno, simplemente quiero decirles que este 5 de octubre enmarquen el triángulo de la ANEC, que es la alternativa a 20 años de gestión que no ha traído el saludo de Callao, han pintado, han maquillado el Callao en la avenida La Marina, está muy bonita, pero me gustaría que ustedes, los periodistas, ingresen a la zona azul de Callao, para que vean las telarañas y cables que existen, y siguen prometiendo lo mismo año a año que se va a arreglar, siguen prometiendo en Pachacuta que el agua y desagüe, y ahora que son aliados de otros partidos nacionales, y dicen vamos a hacer agua y desagüe, ¿y qué hicieron en 20 años? ¿Qué pasó? No, ¿qué hicieron? Entonces, yo creo que la alternativa para este 2014, el 5 de octubre, es a ANEC, con gente honesta, con gente transparente, que quiere el desarrollo de verdad, como una ciudad a Puerto de Callao. ¿Quién es el candidato para Carmen de la Legua? Ya lo tengo definido, pero todavía vamos a hacer lanzamiento la próxima semana. ¿Cómo va la candidatura de todos? Bueno, porque van a participar en este evento municipal, este 5 de octubre. ¿Pero cómo va avanzando? ¿Cómo va, por ejemplo, Eche? ¿Cómo está Roberto Morales? Bueno, muy bien, yo creo que en los últimos dos meses, tanto Raúl y Medio Vista como Roberto Leperda, han hecho un trabajo constante, un trabajo árduo, puerta por puerta. Ustedes mismos lo han visto, porque han visto publicaciones de la revista La Luz, de todo el trabajo que vienen desarrollando, y esto se va a ir acrecentando conforme se vaya acercando la fecha de las elecciones municipales. A eso, ¿cómo va el público? ¿Cómo va la situación? ¿Cómo has visto todo este tiempo que van avanzando ellos? Bueno, tú mismo lo acabas de ver en el evento que han hecho el día de hoy, las caminatas que realizan tanto Roberto como Raúl. Yo creo que la situación va creciendo más, toda vez que hay un desgaste de 20 años de gestión, de un movimiento que no ha cumplido con las expectativas de la población. El trabajo de la Costa Verde, si no lo contrario, es un éxito, es una obra vial, ha agilizado bastantes vehículos. ¿Cómo ha visto el trabajo de la Costa Verde? ¿El futuro está con la Costa Verde? Ah, no, me parece extraordinario ese tramo que han refaccionado, porque no se habrá nuevo, han refaccionado solamente la pista. Ha traído más desarrollo al callado, hay más transitibilidad, frente a toda esa zona periférica del callado. Las cosas buenas hay que continuarlas. Yo no estoy diciendo que todo sea malo en estos 20 años. Tienen que haber habido cosas buenas, pero hay cosas malas también. Por ejemplo, la famosa chalacasa, flor hundida. Los semáforos inteligentes, flor hundida. La gambeta, casi 700 millones de soles. Y mira lo que dice el presidente regional. Pero hay cosas buenas, hay cosas que son rescatables, como por ejemplo la gambeta y la continuación de la Costa Verde, de la costanera, perdón, hacia la punta. Son obras que son importantes que se tienen que ejecutar, definitivamente. Si llegas al sillón del gobierno regional, ¿cuál sería tu primera obra? Bueno, mi primera obra va a ser, sin lugar a dudas, tratar de agilizar la avenida Fossett. La avenida Fossett es un caos. Y esperar que la línea 2 del metro pase, van a pasar varios años. Sin embargo, tenemos el aeropuerto, que está casi frente a la región, que es la entrada al Perú. No solamente al callado, es la entrada al Perú. Y sin embargo, hoy por hoy, nadie se preocupa de ese tránsito tan adultado que existe todos los días, a todas horas. Ese es uno de los primeros temas que voy a afrontar. Otro tema que vamos a afrontar directamente con el equipo de trabajo son las obras de infraestructura que están pendientes, que se les ha prometido a la gente, y que porque simplemente no son, digamos, activistas de ese movimiento, del movimiento que ha estado gobierna, simplemente las tienen archivadas. El otro tema importante que vamos a manejar va a ser la rehabilitación de toda la zona sur del Callao. Porque no puede ser posible que la zona sur del Callao tenga una telaraña de cables ahí. La gente no se va a morir ahí, como ya lo dije, por un terremoto. Se va a morir porque los cables se les va a caer encima, los van a matar. ¿Ese es también un tema del no telefónico? Sí, pero discúlpame, acá hay una autoridad que tiene que sacar cara por sus habitantes. Te pongo un ejemplo. Pintan Chucuito, que era muy bonito, extraordinariamente bonito, pero solamente Chucuito. ¿Y por qué no le limpiamos la cara a la zona sur del Callao? ¿Por qué no hacemos lo mismo? Porque ellos no le cobran a Chucuito. ¿Por qué no hacemos lo mismo con la zona sur del Callao? ¿Hay alguna diferencia? ¿O es que a veces el señor presidente general no puede entrar solo a la zona sur? ¿No? Entonces, seamos claros, el presupuesto es para todos los chalacos, no solamente para una sola zona. Estuvo con nosotros Antonio Bacavar, el candidato al gobierno regional por la Donet. Informo para usted, Giancarlo Agarini, Vox TV. ¡Suscríbete al canal!